¡Adiós, señores chingús! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Chisme Coreano con Shiro Noyume Hoy vamos a hablar nuevamente de Super Junior Yo sé que no he subido videos de otro chisme, perdón Pero es que empecé a ver que esto se empezó a hacer tendencia Y me mandaron muchos mensajes en Instagram Pues nada, les quiero comentar que este fin de semana El bardo y la arena y los conflictos dentro de los fandoms de K-Pop Estuvo duro Esta semana, después del lanzamiento del mini álbum especial de Super Junior Este se colocó rápidamente como número uno en diferentes plataformas digitales De descarga y streaming en el mundo, principalmente iTunes Después de esto, en una entrevista para un medio de comunicación mexicano Para Latinoamérica Rake, el grupo mexicano con el que colaboró Super Junior Habló de cómo fue todo el proceso de colaboración con este grupo Durante la entrevista, Rake habló de que antes de haber trabajado con Super Junior Ya habían trabajado con otro grupo de K-Pop durante un periodo corto de tiempo Después de eso, Super Junior, agárrense Super Junior fue quien buscó a Rake para hacer esta colaboración Super Junior les mostró el tema y Rake quedó fascinado Así que decidieron colaborar con el grupo y también platicaron de cómo fue esa semana Se tuvieron que dirigir a Asia para poder grabar el video musical del tema Posteriormente estuvieron solamente 24 horas grabando con Super Junior Y se regresaron a Miami donde tenían que grabar otra colaboración con Maluma Que creo que ya salió hace un tiempo Pero por otro lado, un tema que estuvo llamando bastante la atención esta semana Fue que una ceremonia de premiaciones para México de la cadena TeleHit Anunció que Super Junior estará presentándose en el Estadio Azteca Como invitado para la ceremonia de los premios TeleHit en el mes de noviembre La información no ha sido confirmado por SM Entertainment Otro tema, y creo que es el tema más fuerte que causó mucha controversia esta semana Principalmente en Twitter Es que se informó que las K-Elf no apoyó para nada el nuevo lanzamiento de Super Junior Debido a que era un lanzamiento con sonidos latinos Que los coreanos no están apoyando para nada el nuevo lanzamiento de Super Junior Hasta el grado de que la misma agencia del grupo O sea SM Entertainment No realizó actividades de promoción Para difundir el nuevo comeback de Super Junior en Corea Por ahí anda rondando la carta de una Elf Que dice que lo único que ha visto de promoción de Super Junior De este nuevo lanzamiento Fue en el metro de Seul Un barner A diferencia de muchos otros lanzamientos que ha tenido Super Junior en el pasado Que también esto desató un tema de que Super Junior Pues no es muy bien visto dentro de Corea del Sur No es uno de los grupos que más quieran dentro de Corea del Sur Y esto para los Elf ya no debería de ser nuevo Porque como sabemos Super Junior Ha sido desde siempre uno de los grupos que menos han querido en Corea del Sur Y no solamente por la fusión de música latina Sino por una serie de acciones y situaciones Que ha tenido que enfrentar Super Junior desde su debut Super Junior empezó a ser odiado dentro de Corea del Sur Con la salida de uno de sus integrantes Cuando SM Entertainment fue demandada por uno de los integrantes de Super Junior Después de esto vienen más situaciones que ponen a Super Junior Como el hecho de que dentro de sus shows hubiera un tema un poco de fanservice El hecho de que uno de los integrantes se besara con todos los integrantes de Super Junior en la boca Causó un tema muy controversial dentro de Corea Al hecho de que a este integrante se le tachó de homosexual Y hasta la fecha ha tenido que cargar con ese estigma Ahorita para los Elf pues ya es un tema de chiste De humor decirle la chula, la diva Porque se convirtió en la diva de Super Junior Pero en su momento fue un tema bastante, bastante, bastante controversial dentro de Corea Pues recordemos que la sociedad coreana es bien cerrada de mente Entonces el tema de que uno de los integrantes hombres se besara con otros integrantes hombres Nada más por satisfacer el gusto de los fans Pues fue un tema bastante mal visto dentro de Corea Super Junior fue de los primeros grupos que empezó a crear como todo un show dentro de sus shows O sea Super Junior no nada más cantaba, no nada más bailaba Sino que también hacía lip-sync o hacía covers o hacía parodias de otras canciones de grupos muy famosos Tanto de Estados Unidos como de grupos de K-pop femeninos Como por ejemplo en muchas ocasiones Super Junior hizo parodias de G, The Girl's Generation En su momento hicieron parodias de Lady Gaga, hicieron parodias de Beyoncé Como se ponían el vestidazo, la peluca, el tacón Y eso nuevamente fue mal visto por la sociedad coreana Dentro de Corea todavía predomina este pensamiento Que lo que es de Corea es de los coreanos Y no tendría por qué hacerse famoso dentro del público extranjero Actualmente con la globalización y todo lo que ha estado sucediendo con otros grupos de K-pop Como que este pensamiento se ha diluido un poco No querían a Super Junior pero ni en la sopa A pesar de que Super Junior era el único grupo de K-pop famoso a nivel internacional O sea de este lado de occidente pues Luego de eso los fans latinos también se han creado cierta imagen dentro del público coreano Como por ejemplo lo que pasó en el Music Bank de México hace algunos años Cuando algunas fans de EXO le aventaron a los chicos Pues el brasier ahí a media presentación Y lo mismo ha pasado en muchos otros países de Latinoamérica Que les han aventado ropa interior a los grupos de K-pop cuando están cantando Y evidentemente eso para los coreanos que es una sociedad todavía muy cerrada Es una falta de respeto gravísima Por eso es que pues los coreanos no ven tan de buena manera el hecho de que Super Junior esté haciendo música para nosotros Que por otro lado este no es un tema que los chicos de Super Junior no conozcan Porque por ahí estaba leyendo un comentario de alguien en Twitter que decía Ay es que pobrecitos los de Super Junior han de estar bien tristes porque los coreanos no los apoyan Super Junior ya sabía que los coreanos no los iban a apoyar Porque no es la primera vez que pasa No es la primera vez que los fans coreanos le dan la espalda a alguien que quiere lanzar música para otros mercados Como por ejemplo ya le pasó a Ciel También es parte de la estrategia de SMJM De saber que Super Junior no es tan famoso en Corea como otros grupos de K-pop Por ende no pueden explotar tanto el mercado coreano Es mejor que se centren en el mercado internacional que al final de cuentas El mercado internacional es el que ha creado la carrera de Super Junior fuera de Corea del Sur Que ha habido acciones que han hecho los otros integrantes de Super Junior Que han contribuido a que se odie más a Super Junior dentro de Corea El tema de Sungmin que se casó sin avisar al fandom El tema de Kangmin que por estado de ebriedad chojó contra un poste y pues lo derribó Y el último escándalo más reciente de Super Junior fue el tema de la mascota de Shiwon Que mordió a una persona de la tercera edad Y pues todo esto ha contribuido a que pues no sea muy bien visto Super Junior dentro de Corea del Sur Y más aún cuando se anuncia que van a lanzar música para el mercado latino No pues si ya lo odiaban ahora más imagínense Si de por sí la sociedad coreana es media racista Imagínense que uno de sus grupos emblemáticos Porque quieran o no los coreanos Super Junior es uno de sus grupos emblemas que ha representado a Corea fuera de su país SM Chuchemin es una empresa grandísima Que créanme que sabe lo que está haciendo Así que ellos ya sabían que el público coreano no los iba a apoyar Pero es parte de su estrategia Están buscando conquistar nuevos mercados Pues nada miren la bendición a Super Junior le está yendo super bien en las listas musicales Fueron tendencia número 2 a nivel mundial con su video Han sido tendencia número 1 en iTunes Han vendido un chorro Y pues nada chicos hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado Aquí abajo en los comentarios déjenme su opinión Acerca de esto que está sucediendo con Super Junior También recuerden suscribirse al canal Seguirme en todas mis redes sociales Y nos vemos hasta la próxima Bye bye